Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo El Chato Cristian. Hoy juega la blanqui roja, papá. Hoy juega la selección en el coloso de José Díaz versus Obra Azúcar, compadre, versus la canariña. Sin mucho flow, arrancamos. Esta video de reacción. Chito, después torne a Grimaldo, ¿por qué romper a Grimaldo? ¡Arranza el partido, señores! ¡Oye! Ganaron los chamos, periódaron los bolivianos. Los bolivianos bailaron, no sé, feo, feo. ¿Y qué más? La Río Ecuador. Un saludo para mis amigos los suplentes, que están hechos su asado y van a reaccionar este partido también. Un equipazo tiene Ecuador, ¿verdad? Bueno, el señor, el juez de partido ese, el tío Rapilíniga, argentino. Yo me voy tranquilo. Fernando de Inís. Lo gano, lo gano. Quisiera tener tu optimismo, pero yo creo que, puta, un 1-1 podemos... No estaría mal, no estaría mal. O sea, tengo la esperanza de que Joao Grimaldiño tenga minutos hoy día. Tiene mi garrafilla, nosotros tenemos a Polo, huevón. ¡Vamos, güey! Mira cómo toca Perú, huevón. ¡Está cueva! ¡Dale tú que está cueva, concha de tu madre! Un pase de Corzo, es un pendejo. ¡Mira, no le pidas más a Corzo, huevón! Mira, estamos chocolateando, ¿ah? ¿Quién es Alfred? Eso, eso. ¿Viene? ¡No! ¡Quítate, huevo, de Corcito, huevón! ¡Sí, es Corzo! El Corzo está una fiera. ¡Ja, ja! ¿No le gusta el fútbol, no le gusta el fútbol? Hay uno que es surfista, huevón. Y su hija creo que hace esquí, pero... ¡Oh! ¡Me jodas! ¡Oxad! Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Perdé, hombre, perdé! ¡No la vamos a perder, huevón! ¡No acabas haciendo todo el día! ¡Tres putas, huevón! Pero, ¿sabes? Creo que sí fue Oxad, huevón. Lo que a nosotros nos cuesta tres vidas. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, recontro, sí, recontro, sí. ¿Todo demorado, no? ¡Pum! ¡Oxad, Raffini, la puta! ¿Cómo se llama este? Puta, ¿viste cómo es? ¡Charmes, ¿eh? Es fácil, ¿no? ¿Qué vamos a hacer eso? ¿Cómo llegan tan rápido, huevón? Que a nosotros nos cuesta una eternidad pasar la mitad de la cancha. ¡Te dije, huevón! ¡Uff! ¡Oh, qué bien, no! ¡Uff! ¡No me quiso meterla, huevón! No, no, se fue mal, se fue mal. Sí, se acuerda, pero un poco mal. Pero, cabrón, ¿sabes a quien le mande a cada punta? Estaba pasando otra cosa, huevón. ¡No, no, no! ¡Ah, suda! ¡Oh! ¿Cómo esto? ¿Qué es ese efecto, huevón? ¡No! ¡No! ¡Ah, su madre! ¡Oh, sal, sal! ¡Oh, sal! ¡Oh, sal! ¡Oh, sal, huevón! Estaba bien parado, creo. Tocan como se le da la barra. ¡Tengo que sal, huevón! ¡Tengo que sal, huevón! ¡Ah! Pero aguantamos media hora. No, no, no. ¡No, no, no! No vienes que no entra nadie ahorita. ¿Cómo sin nada? Sabe jugado. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No hay bar, ¿no? ¿Qué te dije? No hay nada, el pecho está por un lado, ¿no? Sí, pero el pie del... Juega todo el cuerpo, perdón ¿Cómo se llama? ¿El jeque lo duró un gol en la libertad de la esposera? Ahí más huevado Qué buen cabezazo, huevón, ¿eh? Está fina, ¿ah? Tiene que chequear algo ahí, huevón Sí, es finísimo ¿Lo vas a judiciar, huevón? No sabe, huevón, para mí este no sabe A mí está fija Puta madre ¡Viene el cuerpo, chulo! No, se ve que sí que está adelantado, cuñado Te dije una, está adelantado Se ve un milagro, ¿no? Tengo fe al argentino La llegamos en Malvinas, ¿no? El offside es lo más objetivo del mundo O está o no está Y el bar que tiene que decir, está en offside, listo Bueno, ahí está Ahí Ahí está el hombro Ahí, ahí Ahí está el pelo rojo El rojo y el azul Pero cada llegada Es un peligro de gola Me parece que Hay una línea De que más recabra Tú no sabes, tú no sabes Está arriba adelantado, ¿eh? Está arriba adelantado Sí, ya Tú no sabes Tú no sabes ¿Qué tal de que me dijeron? El del medio es el jefe de ahí El bar, ¿no? La inclinación del cuerpo Para que por nada, ¿no? La inclinación combinada Lo guardamos, ¿no? Vente a la patoja Vente a la patoja La patoja está de gola, ¿no? Como la de Paraguay, creo, ¿no? ¿Por qué mueran tanto para un offside, weón? El offside es o no es No hay nada que analizar Ahí está el offside Para mí, ahí está el offside ¿Va tiene que hacer esto? No, no tiene que hacer nada, weón El bar no tiene que decir Es offside Punto, se acabó Nada más Lo va a tener que ver, ¿no? No, lo tiene que decir Que es offside, weón ¿No hay una pataja para que lo vean? Sí, sí hay Pero, o sea, en el tema de offside Yo estoy de acuerdo Y el bar le tiene que decir Eso no es Es un test, weón Ay, la mierda Ay, la mierda El bar va a tener que ver, ¿lo es? Offside Bien Bien, carajo Que dije, weón Que dije, que lo vi Offside, que dije, weón Desde que lo vi Es offside, ¿ves? Ay, ¿cómo va, cómo va, cómo va? ¿Cómo va? Ya, ya acabó, man ¿Acabó? Fíjate, como Bolivia la aguantó en todo un tiempo, ¿no? No ¿Se lo sacó la columna el tiempo? ¡Oh! ¡Qué fija! ¡Hijo de puta! ¡Qué fija! ¡Ay, güera! ¡Ya, mándala, weón! ¡Uy! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, concha, tu madre! ¡Cállate, concha, llévatelo, weón! ¡No! Tenía que terminar la jugada ¡No está a cueva, concha, tu madre! ¡Oye, chucha, está a cueva, a cueva, una concha, tu madre! ¡No pasa, acá arriba, llévatelo, weón! ¡Oh, por último, le daba pase al almeral que estaba pasando acá, weón! ¡Sí, huevón! ¡Busca el córner, pésimo de pase, tagué, buscate el córner! ¡Listo! ¡No! ¡No, Marta, madre! ¡No seas, pendejo! ¡Cocho, madre! ¡Lo que sacó al ese, huevón! ¡Se lo sacó Corzo, weón! ¡Sal, perra, milí de mierda! ¡Oh, Corzo! ¡Tengo que la voz! ¡Falta! ¡Ganó cualquier huevada, ganó el tono y lo tocaron! ¡Corzo, weón! ¡Cómo le pate la fea a Corzo, weón! ¡Cabá un segundo! ¡Mi capitán, mi caudillo! ¡Corzo se lo tengo! ¡Tapado, weón! ¡Ya! ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! ¡Al otro lado! ¡Concha tu madre para adelante! ¡No! ¡Cabás, cómo le da el pase! ¿Siempre? Sí, siempre, weón. Vamos a arrancarse un buen tiempo, ¿eh? Lo gano con Grimaldo. ¡Putajazo! Mirá, y va a entrar Piero. Va a entrar Piero. Va a entrar Piero a donde que acabe. Bueno, va a entrar Grimaldo. Esto no es Ventana, ¿no? No. Yo, Grimaldiño. Es ahora, yo, vao. Es ahora, Grimaldo. ¡Vamos, Grimaldo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tú, vamos! ¡Vamos, mira lo que dice, vamos! ¡Vamos, es ahora, es ahora! Grimaldo por yo, tú. No, por... Pobre, tú por... ¡No! ¡Ay, no! ¡Suéle, me piche! Ya, poné a venir para probar, carajo. ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué no lo amas, cabrón? Un tan Piero. ¡Te calienta el Piero, típe, weón! ¡Mételo a Piero, weón! ¡Falta un socio en el medio! ¡Que me piche en un pase, weón, weón! ¡Madre mía! ¡Qué fácil, weón! ¡Corsito! ¿Quién es? ¡Mi coso! ¡Pegamos, weón! ¡Qué fácil, me piche! ¡Ey! ¡Fuego, marido, weón! ¡Qué fácil, marido! ¡Fuego, madre! ¡Fuego, chiquit, marido! ¡Fuego, chiquit, marido! ¡Fuego, chiquit! ¡Fuego, chiquit! ¡Vete la piel! ¡Vamos, vamos, weón! ¡Vete la piel, weón! ¿Qué te va a pasar? ¿Van a entrar Raúl Díaz, hijo? Sí, pero no más está Raúl Díaz. ¡No! Te hace gol con las manos. ¡No me jodan aquí! ¡Vara! ¿Por qué? Por acá arriba, por acá arriba. Para jugar doble punta. Pero bueno, a la juguera se le acomodan doble punta. ¡Opa! ¡Yo no tengo fe con la uva, boludo! ¿Por qué te juego? De repente, Raúl Díaz juega de 10, hijo. Se burla de Raúl Díaz, hijo. ¡Puede ser un gol, hijo! Ahí está, ahí está. ¿Ves, ves, ves? ¡Ruidías! ¡Puta madre, hijo! Es un roidazo, hijo. ¡Puntazo, hijo! Es un puntazo de gol, hijo. ¡Ay, señor! ¡Ah, que nos quiere, que nos quiere, que nos quiere! ¡Oh! ¡Castillo, vieja! ¡Castillo! ¡Castillo! ¡Ay! Una perro y Díaz, puta madre. ¡Ruidías, brazo al culo, boludo! ¡Pero el tejido de un trapero, boludo! Un mito hubiera tenido. ¿Sí o no? Sí, boludo. ¡Puta madre, Ruidías! No me va a chapar nada, hijo. ¡No hay los dos, no 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 hay los dos! ¡Ay, Corso! ¿Qué hizo Roy Díaz, güey? Impecable, Corso. ¡Partidazo, güey! Tapia para mí la figura. Segundo he puesto, Corso. Galesi. Tercero creo que entre Galesi y Paolo. Paolo no se iba a aguantar, güey. Pero tú estás jugando. ¡Pero! ¡Wow! ¡Puta madre, güey! Sáte, joven, güey. Todo el partido Aguantando 90 minutos 15 ¿Quién se come, güey, güey? Te reías, güey ¿Por qué no metió aquí esto, güey? Si le íbamos a perder Me metió aquí Por las güeyas, güey En la selección Y le gana a Ruidía También Ruidía que Chucha va a ganarle a Marquinhos ¿Quién se desprende, güey? Castillo, güey Tengo la cabeza, güey ¡Uy! ¡Cronchoso, güey! Siempre estuvo en el viernes Además, era una de las personas Como si no pensaba que no volvía a salir Qué partidazos habíamos hecho, güey, ¿eh? Mirá cómo hace gol Brasil, güey Volta parada, güey Acabó el partido, señores Triunfo de los gazucas Ganó Brasil 1 a 0 Por la mínima diferencia, compadre No sé qué decir más, compadre Estoy como loco, güey Una última, güey Una última, puta madre ¿Por qué, Ruidía? ¿Por qué me haces renegar, compadre? ¿Por qué, hermano? Ya no, ya... Le tengo toda la fe a la siguiente fecha, güey Así que... Nada Con jugar un partido Hay que reconocerlo, güey O sea, recuerda... Le duele la forma Recuerda que la rivalidad Solo que en la cancha Suscríbete al canal Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!